Capítulo 2 La decisión más difícil Conquistar el Enin fue un reto muy fuerte. Sigo repasando lo que hice, lo que sucedió, aprendiendo. Continuando mi aventura en la búsqueda intensa de coronar la próxima cima, tuve frente a mí el primer objetivo, alcanzar el campo base. Quisiera decir que fue sencillo, pero en realidad fue una gran odisea. Para llegar del aeropuerto hasta el campo base, tuve que atravesar innumerables dificultades logísticas debido al cruce de frontera, ya que por tierra estaba cerrada. Y también en la montaña no había internet, y la única comunicación posible era a través del teléfono satelital. Luego de dos tensas horas de vuelo en helicóptero, se llega al campo base de estas hermosas montañas que están en Tayagistán. Aterricé el 4 de agosto. Tenía frente a mí el pico Corsa en Eskaya, de 7.105 metros, y el pico Ismael Samani, antiguamente conocido como pico comunismo, de 7.495 metros. A pesar de haber estado en perfectas condiciones al subir el ending, en el campo base del pico Ismael Samani notaba el típico dolorcito de cabeza y una especie de falta de aclimatación. Sin embargo, no lo tomé como algo preocupante y continué con mi planificación, atacar mi segunda cumbre, la más alta de la ex Unión Soviética. Ya en el campo base del Ismael Samani, esperé un par de días para darle algo de aclimatación extra a mi cuerpo. Decidimos salir el 6 de agosto y en 6 días subir y bajar esta enorme montaña, junto a un grupo de 7 iraníes que estaban listos para intentarlo. Su líder Ali, con quien congenié de inmediato, me invitó a subir junto a ellos, porque solo no tendría ninguna posibilidad. El 7 de agosto salimos rumbo al campo 1, a 5.300 metros. Para alcanzar este lugar, hay que atravesar un peligrosísimo cono de avalanchas, muy expuesto a la caída de enormes bloques de hielo. Pasamos mucho miedo y no era para nada fácil decidir seguir, cuando frente a nuestros ojos había caído la avalancha más grande que jamás vi en mi vida. El campo 1 está sobre una pequeña loma de tierra, a la cual hay que acceder atravesando este peligroso sector, rodeado de enormes y amenazantes edificios de hielo. El siguiente día era de trabajo. Para poder alcanzar el campo 2 a 5.900 metros, había que abrir la ruta, ya que esta montaña no había sido ascendida en cuatro años. Se necesitaba colocar cuerdas fijas para poder bajar por pendientes inclinadas y cruzar peligrosas grietas. Logramos hacer un fantástico trabajo para en total fijar 500 metros de cuerdas y bajarnos a dormir al campo 1. El día siguiente continuamos hacia el campo 2. Atravesamos este sector por segunda vez, pero esta ocasión para dormir. Para alcanzar la cima son cuatro campamentos de altura. El último está a 6.900 metros, en el pico Tuchanbe. Ese día notaba algo muy raro. Mi cuerpo no estaba al 100%. Me faltaba fuerza y no tenía el típico empuje de siempre. Pero me animé a seguir. Alcanzamos el campo 2 en la tarde y después de montar la tienda y cenar me acosté muy cansado. El día 9 amaneció y lentamente me noté peor. Estaba con bronquitis. Y esta mañana al hacer un poco de aire por la boca noté como un sonido de burbujas. Me vio un doctor, dijo que no era edema, pero no me siento así al 100%, así que voy a bajar. Para mí esta aventura se había terminado. Muy triste, porque todo indicaba que lo lograríamos. Habíamos abierto la puerta para alcanzar la cumbre y el clima era de lo mejor. Teníamos de equipo, ganas y la montaña estaba muy bien. Pero esta vez no podía seguir. Tenía que bajar. Pero mi cabeza trataba de convencerme de lo contrario. Siempre decía cosas como, ya verás que arriba te sientes mejor, pero en el fondo esto no pasa. Mientras más alto el cuerpo está más débil y la regla es clara. Abajo está la vida. Tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. Amo la montaña, pero más amo la vida y esta vez no era posible. Tenía que bajar. Pero qué linda lección de vida me dio la montaña. Esta decisión me salvó la vida.